Preparate Porque ya llego El Argüende El Argüende Me dijeron que les Miguel ya anda No, eso es gay Siempre los mejores eventos Para mis amigos de Canal 22 Gracias por tanto cariño Y pues ahí seguiré dándola Y la belleza no puede faltar Y el peligro Aunque en ellos estén nuestros colaboradores O sea que me imagino que tú usas Aquí en la zorra, pero te voy a decir Más o menos, es la ramera de la lucha libre O sea que se vende ¡Ahhh! Power van a sucumbir ante los Psycho Circus ¡Ja, ja, ja, ja! No, estos cuatro si no me pongo con ellos Me iba a poner Mexican Power, pero creo que no No, 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 chavo, chavo, ¿qué les digo? Mejor seguimos aquí Esto es El Argüende El Argüende El Argüende Se están Celebrando las fiestas Que se realizan Del 12 de enero Al día 20 Para que pues vayan Se den una vuelta Y disfruten de estas fiestas Que están llevándose a cabo Por supuesto No puede faltar Conocer el cartel Que se está presentando Para las tan esperadas fiestas Charro Taurinas de Villa de Álvarez Y bueno, entre otras cosas Vamos a tener escenas De el festejo Al aquilense Que pues estaba celebrando su cumpleaños Y pues en esta ocasión También nos tocó Pasar un ratito con él Y ver cómo se puso el ambiente Bueno, esto y otras cosas más Aquí en tu programa El Argüende Y bueno, como ya es tradición Aquí en el programa El Argüende Vamos a iniciar con el video del recuerdo En esta ocasión Toca el turno de los nietos Con este tema Cuando calienta el sol Y bueno pues Vamos a recordar Que este video fue grabado En el Centro de Espectáculos Los Socios Que actualmente Pues ya es una colonia Pero bueno, pues Van a poder apreciar Algunas imágenes En este video del recuerdo Así que, iniciamos ¿Te acuerdas de esto? Amor Tranquilo No te voy a molestar Un video Un video Del recuerdo No te voy a molestar ¡Ah! 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 Pero yo sé que es imposible Porque no sabré querer Tu traición Yo la llevo aquí muy dentro La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Tu traición Gracias amigos por permanecer con nosotros en su programa Y bueno pues el día de hoy estamos grabando Dentro de las instalaciones del periódico El Noticiero Aquí en la ciudad de Colima Capital No le cambien, aún tenemos más notas para ustedes En su programa El Arguende A naquitos de cacería les mando un beso Que esta la naca sea soltera Si gustan pasar a dejar sus datos y una rimón de camarón Pues está bien Si no, pues igual les mando un beso A todos y a mis amigas A la fresona, a la otra naca A Sol, Sol verá Sol que tiene el pelo así bien rojo como el Sol Y a toda la gente que nos está viendo en cacería Les mando un beso ¿Qué tal amigos? Los saluda Poncho Lizárraga Integrante de la banda El Record Para mí es un saludo muy especial A todos mis amigos que están viendo Canal 22 De Cacerías ¿Seguro? ¡Vamos ahí, parque! ¡El Arguende! Y bueno amigos, para más datos acerca de las fiestas de Villa San Sebastián Pues qué les parece si vamos a ver la siguiente nota Donde nos comentan pues que a partir del 12 de enero hasta el día 20 Se van a estar realizando Pero para más información vamos a ver lo siguiente Bueno, vamos a dar a usted la programación Que tenemos pues para las 12 al 20 Empezando jueves Con la que va hasta que ya dice un maestro Y terminando aquí la celebración Y enseguida han programado todos los eventos A partir de las 8 Empezando con el ballet Y enseguida va a estar el cantante En la voz primera de José José Y el siguiente día que es 13 Diernes 13 Estará Carla Verónica Y aquí de Colima De la que estuvo en la voz México Y enseguida Y ayer precisamente Diernes de la lucha libre Que tengo el amigo Compañero pues de la infancia Este Sergio El del fin Le hice la invitación Y pues va ese día viernes A las 9 de la noche Va a unir con los luchadores Para dar una exhibición aquí De lucha libre Para los niños y todos Para que vengan a verlos El sábado Para toda la gente de nuestra edad Porque como les va a gustar Este Son puras músicas de antaño Pero de verdad Canto muy bonito Este angust con amor Y de verdad No se van a arrepentir los que vengan Y para el siguiente día Que es domingo 15 Estarán los de aquí conocidos Los estudiados aquí de la colonia Los Dani Estarán aquí presentes Para divertir a los niños Este día El siguiente lunes Que es 16 Está una Dib de Comala Que vienen presentando Con su danza árabe El viernes El viernes El martes Está el payasito Bellitos Está un niño Adriel Reyes Y la cantante Voz gemela De Jenny Rivera Carmen La Gardenia Y Juan Luis Chocán Que viene también aquí A ser pacientes Antes de volver a estar A mi compañero Rory Este aquí de Tolima Pero él radica en Estados Unidos Y pues allá Es muy famoso Con sus canciones urbanas Y todo Y entonces ahí Estará presente Y como dice Pues aquí no va a tener regalos A los asistentes Enseguida va a estar Este Que es el Miércoles 18 Eduardo Gaventuela Y el jueves La escuela de música Musicoro Con todos los talentos Que tienen ahí Participando Vienen varios Entre niños Góvenes y todo También van a participar En cantar Y el Viernes Que es el último día Viernes 20 Va a estar Ana Victoria Una niña Con talento Que de verdad Viene recibiendo desde abajo Que hemos hecho De verdad Aquí En la colonia El talento de niños Una vez hicimos Una de Participación de canto Entonces Este Salió Salió Fátima La que ganó De verdad Muy bonito Que canta Y luego Salió otra niña Ahora está Ana Victoria Y bueno Pues ha llegado El momento De conectarnos Hasta República Dominicana Con nuestro Gran compañero Y amigo Alberto Díaz Vamos a ver Que sorpresa Nos preparó Para esta ocasión Días De la cadena De medios De comunicación El bombazo De los viernes Que se transmite A través De Alberto Díaz Multimedios Y la Tropical 24horas A punto com Este es un reportaje Especial Que va para Colima En el programa El alhuende Que se transmite En México En esa Importante Ciudad En la cámara Como siempre Apoyando Estos reportajes Betania Mercedes Tres áreas Mario Saludito Para Melina Torres Desde acá Desde la Tropical 24horas Punto com Espero que hayan Pasado Un feliz Una feliz Pascua Si un feliz Año nuevo Y que sea No es Lo que pasó En la República De Haití Ustedes Saben que Nosotros Compartimos Isla Con la República De Haití La República De Haití Tiene unos 13 millones De habitantes La República Dominicana Algo Ahí también Es importante Decir que En la isla Hay alrededor De unos 27 millones De habitantes Y está Dividida En dos Países La República De Haití La República Dominicana Que tiene 48.442 Kilómetros Cuadrados Y Con 32 provincias Con una capital Que es Santo Domingo Dentro De ella Nosotros Estamos Como Entre vecinos En el Municipio Santo Domingo Oeste Que Causado Provocado Por Trujillo Trujillo Se hizo Dueño De todas Las empresas Del estado Se hizo Dueño De De los Principales Ganados De importancia Vacunos Del país De todas Las riquezas Inclusive En 1955 Su hija Angelita Trujillo Fue Fue Reina De El primer Reinado De importancia Que se registró En Latinoamérica Que fue Llevado a cabo A través De la primera Feria de la Paz En la confraternidad Del mundo libre Que se llevó a cabo En la ciudad De lo que hoy se llama La Feria Y zona ganadera Aquí en la República Dominicana Solamente el vestido En aquel entonces En 1955 Le costó 75 mil Dólares Y estaba Decorado Con diamantes Rubíes Inclusive El bastón Con lo que La reina Hace su Su Defile En las diferentes Presentaciones Le costó También 75 mil Dólares Haciendo un derroche De economía En un país Inmensamente Pobre Por las malas Administraciones De manera que Hoy en la historia Desde La cadena de medios De comunicación Alberto Díaz Multimedios El programa El Bombazo De los Viernes La emisora Tropical 24olas.com Para el mundo Y especialmente Una entrega Para el programa El Arguende Que se transmite En el canal 22 Allá en Colima México Les reportó Alberto Díaz Y en las cámaras Vestaña Mercedes Arias Y saludito Allá Para todos los Mexicanos En especial Para Mario Alberto Gaitán Y Melina Torres Hasta la próxima Y bueno Entre otras notas Vamos a ver Cómo se puso El ambiente En la celebración Del cumpleaños De Rosario Reyes El Aquilense Así que Pues vamos A disfrutar Sabemos Que en este Mundo El Dios Se muere No es nada Pero no se queda La pena Esa se queda La pena Esa se queda Pasa alguien Pasa alguien Pasa alguien Pasa alguien Pasa alguien Ahí va Una Dos No es nada No es nada Me enseñaron A tirar Me querían bien preparada Soy primera al disparar Las cachas de mi pistola Yo salí de mi tierra Un domingo Cuando estaban mis padres Sin misa Porque en vez de aquel mal amigo Aquí andan como yo Sin camisa Al otro lado del puente De la piedad Luchocón Vivía Gilberto el valiente Nacido en Apachingón Siempre con un perro negro Que era su noble guardión Muy tarde vine a saber Que te llamaban la araña Cuando se empieza a llorar Sin conocer al destino Es necesario llevar Muchas botellas de vino Porque se empieza a llorar A la mitad del camino Al caer el alba Por el camino Baña de llanto Y yo Que la quiero tanto Quiero el orgullo La vi partir Y así Con mis propias manos La verdad Junta De la Alba Mía No Por ser tan Cobarde Por no decirle Que la Y bueno amigos Nuestro productor Mario Alberto Gaitán Jiménez Y yo Melina Torres Seguimos grabando Desde las instalaciones De El Noticiero de Colima No le cambien Que aún tenemos Más sorpresas Para ustedes Aquí en su programa El Argüende ¿Qué tal amigos? Les hablo Ezequiel Peña Y quiero enviarles un saludo muy especial A través del programa El Argüende Y no que no se podía Claro que se puede A todos los amigos de El Argüende Carlos Sudo de Antonio Rico Le dice Que nos quiere a ellos Que nada más Y que empiece El Argüende Con ella Está bonita Y yo estoy feo Entonces que digan Ay ya andan Mi madre Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco La vuelvo a ver No hay remedio Y me estoy Volviendo loco Y ya loco Ya me tardé Bueno que tal amigos Soy Bruno de Jesús Los invito a que sigan viendo El Argüende Pudo mitote aquí Pero ah que bárbaros Un saludo grande por ustedes Gracias por apoyarnos Bruno de Jesús Pura Energía Y El Argüende Vamos ahí El Argüende Bueno amigos Muchísimas gracias Por permanecer con nosotros En su programa El Argüende Yo soy Melina Torres Aquí en Colima, México Pero ha llegado el momento De conectarnos Hasta Múnich, Alemania Con nuestra compañera y amiga Abril Peltz Abil Peltz Canal 22 Y el Argüende Presentan Abil Peltz Por el mundo Acompáñanos a recorrer Hermosos lugares A disfrutar de sus tradiciones Y su gente Entrevistando personas Sobresalientes Y que ponen en alto El nombre de su país Todo esto De la mano de su conductora Consentida Abril Peltz Por el mundo Desde el corazón De Múnich En Alemania Comenzamos Hola ¿Qué tal mis queridos amigos Del Canal 22 Si no podía dejar De venir aquí A este espacio Donde se encuentra Lo más sabroso Y lo mejor Aquí en la casa De las Américas Con mi amiga Malú Que ella Es la culpable Que me encuentra Este día aquí ¿Verdad Malú? Claro Yo te he invitado A compartir Me contó Porque ustedes no saben Pero Malú Tiene muchísimos talentos Y en especial Cocinar Delicioso Cuéntame Malú ¿Dónde te podemos encontrar Y todo lo riquísimo Que haces? ¿Qué preparaste En especial El día de hoy? Hoy preparé Una causa rellena De pollo Que es un plato Típico de Perú Uno de nuestros platos Uno de nuestros platos Típicos de Perú Y bueno Eso fue lo que yo hice Esta vez Y bueno Acá había Porque esto es Un beneficio De concierto Y había muchas personas Que han venido A colaborar Y han traído Sus fotajes Para la venta Tú sabes Para hacerlos profundos ¿No? Para la Este quedó Todo riquísimo Se acabó Se acabó Y no hay comida buena Sin una buena bebida Exacto Y entonces Malú Me dijo Abril ven a conocer A mi amigo Que tiene El día de hoy Un riquísimo pisco Correcto Cuénteme Su nombre Y a qué se dedica Bueno Mi nombre es Gustavo Juárez Yo soy importador De bebidas alcohólicas Peruanas ¿No? Pisco Ron Tenemos el Black Whisky Recientemente Ganador De uno de los mejores Bourbons del mundo Perdón Y bueno En esta ocasión Como dijo Malú Pues estamos también En este concierto De beneficio ¿No? Ofreciendo Coctelería con pisco Pisco sour Chilcano Y ya Básicamente Esos dos hoteles ¿Y qué se está tomando Malú Ahorita? No es pisco este ¿Verdad Malú? Esto es un chilcano Es un chilcano Es un chilcano Es el long drink del Perú ¿No? Está hecho En este caso De una De un pisco De uva Italia Que es una uva aromática Con ginger ale Y una rajita de limón Hielo Es un trago refrescante Es un trago veraniego ¿No? Y sí Medio exoticón Medio exoticón Claro Claro Como todo Casi todos los productos Del Perú Están todavía En la categoría exótica ¿Y dónde podemos Comprar tus productos? Porque voy a ver A ver ¿Qué trajiste El día de hoy Aquí para todas Las celebridades Que vinieron a visitar A ver Este Este es un pisco De tabernero De uva quebranta ¿No? La uva quebranta Es la uva típica Para el pisco sour Es la uva peruana Es la mutación genética De la uva negra española En territorio peruano ¿No? Bueno Como dije Es la uva quebranta Típica O la más usada Para el cóctel Pisco sour Para los chilcanos Sí se pueden utilizar Una variedad Pueden ser uva aromática Por ejemplo En este caso De la uva Italia Que es la uva moscate Y también Y también Quebranta Pero con Piscos De un poquito De mayor intensidad ¿No? Ya que lo que se quiere Resaltar en el trago En el En el Chilcano Son las características Propias de cada Uva De cada De cada Exactamente De cada uva Si un latinoamericano Te quiere contactar ¿Cómo lo puede hacer? Bueno Mi página Se llama Perú Vinos Weinversand Es en alemán ¿No? Y bueno También lo pueden buscar Vinos peruanos En la red Yo estoy si lo he escuchado Vinos peruanos Yo si lo he escuchado Vinos peruanos ¿Cómo la prepara? A ver Si tratáramos de hacer Una comparación Del pisco sour Con alguna Con algún trago Mexicano Pues lo compararíamos Con el margarita Correcto Porque es esa combinación Dulce ácido ¿No? Y alcohol ¿No? Que creo que también Lleva la margarita En este caso El pisco sour A ver Lo estamos haciendo No en coctelera Sino en una En una licuadora Porque bueno Por la demanda Del 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 público ¿No? Se compone el pisco sour De una medida O dos medidas De pisco Una medida De jugo de limón Y una medida De jugo De De jarabe De azúcar Jarabe de goma ¿No? En una licuadora Con Seis Ocho cubitos De hielo Y un poquito Para el efecto De las fumas Utilizamos Este Clara de huevo En este caso Clara de huevo ¿No había visto algo así? Clara de huevo Pasteurizada Que se utilizan En las pastelerías ¿No? Para evitar El riesgo De De algo Que no No había visto algo así ¿Eh? Ah mira pues Entonces Ahí tenemos El pisco sour El pisco sour Se sirve En dos o tres tiempos ¿No? Para poder Mantener la espuma Y para neutralizar Un poquito El El posible Olor Que pueda dar La clara de huevo Utilizamos Angostura Vita Por hoy es todo Pero la próxima semana Tenemos más de Abril Petz Abril Petz Y es la corresponsal Del Arguende En Alemania La vemos La próxima semana Desde Alemania Para el mundo No ya Se quitó la cruz Ah perfecto Hola que tal amigos Del periódico noticiero Y de canal 22 De que sería Estamos con el joven Murrieta Que acaba de terminar Su programa de radio Y como te sientes De estar aquí nuevamente En la petatera Después de nueve años Por año doce ¿No? Yo creo que si Pues muy contento No me había tocado Verla en construcción Sino ya casi terminada Y entonces Es de llamar la atención Este trabajo extraordinario Es un placer que nuevamente Estés por Colima Y platícanos Traes unos libros El día de hoy ¿Vas a traerlos En sus próximas visitas Aquí a las corridas O no vas a venir a las corridas? Pues no lo sé todavía Me encantaría venir Por lo pronto Pues sí Algunos libros Que se han publicado Desde que vine La última vez para acá Los he venido a presentar Algunos libros de toros Pero también libro Uno libro Concretamente de La década inolvidable El fútbol mexicano En los años 70 Con puras fotos setenteras Del fútbol mexicano Muy bien ¿Y de los otros libros Taurinos que traes? Hay uno que hice De José Tomás Que se llama Volver a vivir Que es La primera parte Es la cornada gravísima En Aguascalientes La segunda parte Del libro Es su reaparición Cinco años después En Aguascalientes Hay un libro De columnas taurinas Hay otro libro ¿Cuál es el otro? Bueno no No es de toros Es de personajes De la cultura popular mexicana También Oye ¿Qué le puedo decir A los amigos Que amamos la fiesta brava Pero de repente Nos enfrentamos Que en algunos lugares Quieren prohibir Las corridas de toros Como en México? Pues yo creo que hay que Mantener la afición Preservar las tradiciones Y Iba yo a decir Desoír Pero no Yo creo que hay que Combatir Estas Corrientes Antitaurinas Muchas veces Politizadas Y Desinformadas Que quieren terminar Con una tradición Tan grande Que tiene Origen español Pero también Matices muy mexicanos Pues te agradezco mucho Estás siendo hombrita Terminamos el programa Y pues hay que convivir Con las autoridades Y con la prensa Así que Te agradezco mucho La entrevista Y espero que no sea La última vez Que estés con nosotros Al contrario Con mucho gusto Empezamos Bueno que tal amigos Del periódico Noticiero Hoy nos encontramos Platicando Con Diego San Román Como te sientes De estar Ya en los carteles De la Plaza Toro La Petatera Muy contento Y también pues Con mucha Con mucha responsabilidad De estar En esta En esta plaza tan bonita ¿Sería la primera vez Que vienes aquí O ya has venido? Es la primera vez Precisamente Justo que me bajé del coche Me metí a la plaza A ver qué tal estaba Y me quedé sorprendido De cómo arman Palo Con palo Los clavos Todo Me quedé sorprendido ¿Y si sabías en cuánto tiempo La tumba? Si Bueno no No sabía eso Pero ahorita me estuvieron Diciendo la historia Y todo Y la verdad es que Cada vez me impresiono más En cuatro horas Toda la plaza se desmonta Imagínate Si Si Es increíble Estás viendo también Uno de los tabladeros Y pues Oye Platícanos Ah mira De esta belleza Que está ahí El Claudia Bueno Déjenme decirles Amigos Que Pues Vas a alternar Aquí con Con Rocarrey Y con José Mauricio ¿Ya has alternado Con ellos? Con Si Si Platícanos De dónde eres Originario Y cuánto tiempo Tienes de De carrera Allá como Matador de toros Como matador de toros Tengo poco Tengo un año ¿No? Tomé la alternativa El 2 de diciembre El año pasado En la plaza México Y Soy de Querétaro Ahí tienen todo su casa Está muy bonito Y Y nada Te digo Llevo poco de matador Eso es Pero ¿Qué decir? Esperamos que no sea La primera Bueno La primera sí Pero no la última vez Que estés con nosotros ¿No? Si Exactamente Me da mucha ilusión Que sea esta mi presentación Y ojalá pueda venir Año tras año ¿Y qué le puedes decir A la gente Que es Antitaurina De repente Que no quiere Las corridas de toros Y que de repente Ponen trabas O hacen manifestaciones Pues Primero que nada Que respeten Algo que no saben ¿No? Yo creo que Y es de mis Argumentos favoritos ¿No? No puedes juzgar un libro Nada más por la portada ¿No? Que se informen Que lean Al respecto De este tema Y después Ya puede que Ya emitan Un juicio ¿No? Pero primero Que se informen Y que Vean que esto No es solo sangre Ni maltrato animal No pues Muchas gracias Por la entrevista Y pues un saludo Para los amigos Del periódico El noticiero Saludos a todos El periódico El noticiero Les mando un fuerte abrazo Y los espero El día 14 Aquí en la petatera Regresamos Pues con este año nuevo Esperemos que tengan Los mejores deseos Y sobre todo Que logren Conseguir sus propósitos Vamos a ir a un breve Corte comercial Pero no le cambien Que aún tenemos Más notas Para ustedes En su programa El Argüente Gran Combo de Puerto Rico Un saludo a todos A Canal A Canal 22 Los dos patitos Saludos desde Luxemburgo Y Gran Canaria ¡Gran Combo de Puerto Rico! Buenos amigos Les habla Jerry Rivas Del Gran Combo de Puerto Rico Y quiero llevar Por este medio De Tele Argüente Un saludo bien chévere Canal 22 Sigan con la salsa ahí ¡Sabroso! Gracias Hola si mi querido Mario Gaitán Para que veas Que no te olvidamos No solo yo También los italianos Te quieren mandar saludos Y de esta manera Lo van a hacer Soy Pablo Romano De la Rai TV De Italia Rai Italia en TV Y do un beso A todo el Mesico Todo el Mesico En Italia Y un beso Mario Gaitán ¡Júve! 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 Ok mi gente linda de México Les mando muchos saludos A mis amigos Del programa El Arruende Que pronto Nos vamos a ver por allá Desde Alemania Estamos aquí en München Y nos vemos pronto ¡Chao! Vamos a ir ¡El Arruende! ¡El Arruende! Y bueno, siguiendo en el ámbito internacional, ahora nos vamos a conectar hasta Ecuador con nuestro compañero y amigo Martín Esteban. Vamos a ver qué sorpresa nos preparó. 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 ¡Eso! Vamos a ver qué sorpresa nos preparó. 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 Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Salento ingenieril. Ingenio ingenieril. Jugando con las palabras con respecto a la edificación insólita de la que te encarga siempre para poder poner otra vez en pie esta preciosa plaza de todos que también es considerada monumento artístico de la nación por el Instituto Nacional de Bellas Artes. como cada mes de febrero se realizan aquí las fiestas religiosas y taurinas en honor del protomártir mexicano San Felipe de Jesús San Felipe de Jesús fue el primer santo mexicano protomártir mexicano, santo patrono de Villa de Álvarez Colima el gozo villalvarense, vigilado por el imponente volcán de Colima tiene más de 160 años de tradición 166 es el número de la emisión de las fiestas charrotaurinas de este año de 2023 el próximo mes de febrero como ya todos ustedes saben, pero es importante decirlo para el mundo, primero para los mexicanos y luego para todo el mundo es el hecho de que la plaza se edifica y se desmantela cada año temporalidad combinada con la eternidad del instante de arte taurino durante aproximadamente un mes y medio, quizá siete semanas la petatera se construye con fibrosos petates, maderos y sogas mecates que amarran y aprietan y brindan solidez al insólito armazón tiene poco para más de 5.000 espectadores contra lo que algunos pudieran pensar cuando les platicamos de la petatera lejos de Colima lejos de Villa de Álvarez concretamente su estructura tiene una excelente estabilidad y firmeza milagroso montaje sin herramientas que asombra a propios y extraños arquitectura mexicanísima con un enorme ruedo de más de 60 metros de diámetro las graderías como ustedes saben perfectamente están divididas en 70 secciones que pertenecen a los concesionarios encargados del almacenamiento de los materiales para volverla a construir cada año Pedro Infante, estamos platicando, cantó aquí en la petatera en 1952 también vino Cartiflas que fue un gran torero bufo un genio de la comicidad y de la actuación pero además un hombre que sabía torear muy bien y que presentaba con frecuencia espectáculos también vino Cartiflas alguna vez aquí a la petatera es la obra artesanal más grande del mundo la empresa Mundo Toreo nuestro querido amigo Toño presenta hoy dos grandes corridas charro-taborinas con cuatro toreros mexicanos dos extranjeros para el próximo mes de febrero y me parece también muy interesante que haya esta combinación charro-taurina porque lo charro es muy mexicano lo taurino es muy español y esta combinación de lo arquitectónico lo charro y lo taurino es una muestra para mi gusto formidable de sincretismo y mestizaje las graderías son muy importantes la de San Pablo propiedad de Pablo Martín del Campo el Popular Paviche se encuentra en el rancho La Uva en Atotolico, el Alto Jalisco es un espacio de 220 hectáreas por un río de hasta 40 metros de anchura el nombre de esta gradería de San Pablo me hace recordar la antiquísima Plaza San Pablo de la Ciudad de México que fue construida con maderas ya que estamos aquí rodeados de tanta madera de la desmantelada Plaza del Volador esta Plaza de San Pablo empezó a funcionar en 1815 después del grito de independencia convirtiéndose en la primera plaza de todos de la Nueva España plaza circular por cierto porque antes eran plazas no perfectamente redondas perfectamente circulares sino con chavarras y bueno amigos hemos llegado al final de esta edición de su programa El Argüente no queremos despedirnos sin antes agradecer las facilidades para grabar en estas instalaciones al director Carlos Valdés él es el director de las instalaciones aquí en el noticiero de Colima y bueno por supuesto a nuestro director de Canal 22 de que sería el ingeniero Luis Alberto Alonso Magaña a nuestro productor Mario Alberto Gaitán Jiménez a nuestra compañera y amiga Karel Morales por supuesto un saludo para ella a Dulce Orozco y a quienes hacen posible la transmisión de este programa en otros canales como lo es Adán González de Canal 5 y 9 de Manzanillo Israel Jacob Cervantes Luévanos en Guanajuato también nuestros amigos del sistema Play con Sergio Collins también a José Luis Jiménez de Canal 22 en Zacatepec Morelos no puede faltar nuestros amigos de Canal 9 en San Juan Epatlán en Puebla también un saludo para ellos y en otros países por supuesto Martín Esteban de Ecuador Alberto Díaz también un saludo para él desde Santo Domingo en Alicante España nuestro amigo Vicente Castells y también Abril Pels en Múnich Alemania Henry Nimbich en Perú también nuestro amigo es Wilber Fábregas en Barraquilla Colombia John Jairo Sánchez Pedro Pablo Polo Anaya de CONAPE en Colombia también no pueden faltar ellos Eugenio Apunte en Ecomantv desde Nueva York y bueno a Karen Arenas desde Caldas también así que espero que no falte nadie y por supuesto pues a todo el público muchísimas gracias por seguir sintonizándonos en Canal 22 de Quesería y a través de las redes sociales de nuestro productor Mario Alberto Gaitán Jiménez se despide Melina Torres y los espero en la próxima edición de su programa El Arguende esto fue de Quesería para el mundo hasta el próximo programa